No hay otro lugar mejor que estar aquí El río de tu gloria inundando mi interior Aquella luz de gracia que cautiva mis sentidos Aquel regalo eterno que se ha vuelto mi motivo En tu presencia quiero estar por la eternidad Aquí, puertas abiertas para entrar a ti Disfrutar en ti El viento de tu espíritu soplando en mí Mi alma se desborda al sentirte aquí Tu mano me sostiene y tu poder estar conmigo Mis cargas me abandonan y me vuelvo uno contigo En tu presencia quiero estar por la eternidad Allí, puertas abiertas para entrar a ti Disfrutar en ti Yo quiero contemplar tu gloria y majestad en mí Mi ser sediento está de ti Siempre quiero programar tu poder y tu verdad No me cansaré de amarte Y adorarte Y adorarte Y adorarte En tu presencia Quiero estar por la eternidad Quiero estar por la eternidad Allí, puertas abiertas para entrar a ti Disfrutar en ti En tu presencia En tu presencia Quiero estar por la eternidad Quiero estar por la eternidad Allí, puertas abiertas para entrar a ti Disfrutar en ti Disfrutar en ti Disfrutar en ti En ti En ti En ti ¿E devant ärmärin En ti I Y en i Y E En ti En ti Y Gracias por ver el video.